Doble vía que permitirá reducir los tiempos de viaje, seguridad y alta tecnología son los principales beneficios que traerá para la comunidad coronelina la extensión del biotren. Recordemos que actualmente los coronelinos se deben trasladar en bus hacia Concepción y alrededores, lo que por años ha causado dolores de cabeza a muchos vecinos que ven en la llegada del biotren una manera de mejorar la calidad de vida y descongestionar la ruta 160. Manuel Basualto, gerente del proyecto Extensión del Biotren a Coronel, señaló que al contar con dos vías se podrá tener mayor frecuencia y además serán seis estaciones desde Lomas Coloradas hasta la estación Intermodal frente al Mercado Municipal. El proyecto contempla la construcción de dos vías férreas en el fondo desde la comuna de San Pedro hasta Coronel. Además la tecnología que se utiliza en esto es una vía con durmientes de hormigón en que todo el material de la vía es nuevo, con vía soldada, es un tren electrificado, tenemos que instalar todavía lo que es las líneas eléctricas, además es un sistema que está controlado el tráfico a través de un sistema de control de tráfico centralizado que está en Concepción, por lo tanto los estándares de seguridad son máximos. Vamos a agregar, en la etapa que estamos ahora, estamos recién construyendo la segunda vía. Luego que construyamos esa segunda vía, la vía existente que hoy día está operando la renovamos completa y paralelo a eso vamos a ir construyendo las redes eléctricas, la instalación de los postes, vamos a construir las estaciones y en el caso de Coronel, la estación Intermodal, que es la estación terminal de este proyecto, tiene además de la dependencia de los andenes, las boleterías y todo lo que es el tema del pasajero, además tiene la conexión, el acceso de microbuses, digamos, de la manera que podamos tener microbuses o sistemas de acercamiento, ya sea tras de microbuses, el taxi colectivo, además de todo lo que es el sistema de las bicicletas, que es un tema que FESUR lo ha mantenido desde hace mucho tiempo, digamos, y hoy día lo extiende también hasta Coronel. Por su parte, el alcalde de Coronel sostuvo que la iniciativa tiene una inversión de más de 70 millones de dólares, lo que sin duda será un beneficio para los vecinos. Bueno, muy contento, mire, yo le quiero dar gracias a Dios primero, que esto ya es una realidad. El presidente Piñera ayer dejó comprometido más de 70 millones de dólares y gracias a Dios la presidenta Bachelet ratificó este compromiso. Hoy día, como lo decía la gobernadora y el ejecutivo de ESPESUR, estamos ya en más de un 20% de avance. Yo espero que no más allá de noviembre estemos en la marcha blanca. Hace 6, 7 meses empezaron a llegar los durmientes, los rieles, se está trabajando. Por lo tanto, lo que creían ayer que solamente era una promesa, campaña, que era un sueño irrealizable, hoy día lo estamos viendo. Hay un antes y un después, sin duda. Aquí los conductores de la locomoción colectiva, los taxiduces, que trataban mal a nuestros adultos mayores, a los estudiantes, van a tener que pensar, hoy día le llegó una competencia fuerte, de calidad, que va a mejorar la conectividad entre Coronel, San Pedro y Concepción, por lo tanto, lo va a llevar a mejorar su atención. Por lo tanto, repito, feliz, contento y gracias a todos los que han hecho realidad un gran sueño, una gran necesidad en la comuna de Coronel. La gobernadora Andrea Muñoz habló sobre la importancia que tendrá este proyecto para las familias. Es un sueño anhelado para la gente de Coronel poder unirse a la comuna de Concepción a través de un tren que permita mejorar los tiempos de traslado. Aquí también hemos hecho un esfuerzo muy importante porque la comunidad pueda participar en definir cuáles son los pasos, dónde vamos a tener las estaciones, cómo van a ser estas estaciones, que va a permitir, digamos, tener la consideración no solo de los adultos mayores, sino que también de las personas que están en situación de discapacidad. Estamos muy contentos porque llevamos un avance, estamos bien en las obras y esperamos de aquí a final de año poder ya entrar en marcha blanca con el funcionamiento del biotren a Coronel. Cabe mencionar que las obras van en un 20% de avance y se trabaja en la nivelación del terreno y estabilizado.